que se quiere conectar, es Facebook Live de UTV, UnetTV, ¿cómo lo buscas? UnetTV, Oveja No escucho yo Muy buenas tardes, nos encontramos en esta nueva oportunidad, en una ocasión muy especial, ya nos hemos encontrado otras veces entrevistando y conversando junto a los diputados del Distrito 14. Hoy hemos ampliado esta mirada y tenemos hoy día invitados a los candidatos y candidatas a senador por la circunscripción electoral, perdón, senatorial número 7, que abarca la gran región metropolitana donde ahí también está presente nuestro queridísimo Distrito 14 en el cual nosotros vivimos. Este programa siempre tiene como objetivo, como Norte, informar a la ciudadanía de tal modo que el día 21 puedan llegar todos, en buen chileno, con la película clara el día de la elección. Vamos a agradecer a todas las personas que se han conectado y que se están conectando a través de los canales con los cuales se está transmitiendo en forma directa este programa. La página de la mesa de Unidad Social, por la página de Oveja TV y el canal UNED TV. Y también a aquellos que lo van a ver un poco más tarde, desfasado a través de estos canales, ya que queda disponible online. Agradecemos hoy día, tenemos acá a cinco candidatas, candidatos, que se han tomado el tiempo para estar acá acompañándonos y expresando también cuáles son las motivaciones, sus anhelos y por qué desean que nosotros el día de la elección votemos por él. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué saludo para que podamos iniciar este programa. Gracias Mercedes. Como nos ha tocado desde hace un tiempo a esta parte, te voy a responder de la misma manera. Muy bien, muy bien, porque estamos en una circunstancia que nos permite contribuir con un granito de arena, como tú ya bien lo consignaste, a propósito de entregarles, o permitirles a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, y a quienes nos puedan escuchar, más allá de esta oportunidad que nos ofrecen nuestras candidatas y nuestros candidatos a un cargo tan importante y relevante dentro del Congreso. Y por defecto entonces, todavía más esteridente producto del contexto en el que nos encontramos, contextos de cambio, contextos de modificaciones profundas, así es que muy bien para estar acompañando este proceso Mercedes. Contar que ya, bueno, lo vimos en un inicio, en un inicio con los candidatos, con las candidatas, donde hubo una entrega de prelación de intervención, segundo, cómo van a ser los cuatro grandes bloques de la presentación, cuatro grandes bloques que están asociados a un minuto de presentación por cada uno de los candidatos, consignando de dónde vienen, cuál es la atribución política en la que se encuentran, un siguiente momento de las motivaciones, donde estarán contando con dos minutos de uso para que se expliciten esas motivaciones, un tercer bloque de preguntas y respuestas que se constituye en dos rondas, en donde cada respuesta estará con un minuto para ser instaladas. Y, finalmente, el último bloque, que es el de cierre, para que en dos minutos persuadan o manden un mensaje o cierren alguna idea, las candidatas, los candidatos, ya finalizando esta presentación que la hemos organizado en estos cuatro segmentos. indicar que va a aparecer un reloj, un reloj a los 30 segundos antes de que se cumpla el tiempo para que los candidatos, las candidatas, vayan cerrando esa idea que les está, se está desarrollando. Así que eso, Mercedes, yo no sé si está bien lo que indiqué para que usted complemente como tan siempre de buena manera lo hace. Muy bien, José, excelente la explicación. Y, por tanto, vamos a dar inicio, entonces, a este primer bloque de nuestro programa, en el cual invitamos a los candidatos y candidatas a presentarse. Siempre les damos como esta pequeña sugerencia. Las personas quieren saber en detalle, a pesar de que es un minuto, quiénes son, un poco de su historia, un poco de la vida que no conocemos, porque no siempre tenemos la cercanía de un candidato o una candidata dentro de nuestro distrito, dentro de nuestras comunas, de nuestras pequeñas comunidades. Entonces, usando su tiempo de presentación, le vamos a invitar a Rodrigo, Rodrigo Díaz, que puedas contarnos, darnos un poco de contexto de quién es Rodrigo Díaz, más que el candidato hoy día, la persona que nos acompaña. Muchas gracias, Mercedes. No sé si me escuchan bien. Bueno, Rodrigo Díaz soy yo, soy un candidato de un partido realmente nuevo, menos de cuatro meses, que se ha esforzado por traer un aire nuevo a lo que es la política. Yo me caracterizo por ser profesional, hacer clases en la universidad también, académico en educación superior, y obviamente nunca haber pertenecido a un partido político hasta hace un año, y tampoco haber ocupado ningún cargo público. O sea, técnicamente puedo decir que estoy absolutamente impoluto respecto de lo que en política se conoce. Así que siempre, siempre tratando de llevar lo mejor posible mis actividades, mis trabajos, logré ser un representante dentro de mi partido, y aquí estoy. Tratando de llevar lo mejor posible a las personas que votan por mí, y a ser un buen representante, no solo para mí, sino que para Chile, para mi circunscripción. Muchas gracias, Rodrigo. El tiempo ahí nos va premiando, el reloj nos avisa y se nos cierra el audio. Vamos a continuar entonces con Frecia. Frecia Quilodran, por favor, cuéntanos quién es la persona que hoy día está presentándose como candidata a senadora. Bueno, mi nombre es Frecia Mónica Quilodran Ramos, soy de profesión psicóloga, he trabajado durante toda mi vida en lo social y en lo político, en los últimos, desde los 90 en adelante, trabajé muchísimo también por la unidad de la izquierda, soy de izquierda, represento a la Unión Patriótica esta vez en la campaña, o sea, en la senaturía por la región metropolitana. La elección pasada fui candidata a gobernadora, saqué una cantidad grande de votos para no tener ningún recurso a mi haber, pero estoy muy contenta por los resultados, creo que es un esfuerzo enorme representar a una organización de izquierda como el UPA, queremos hacer cambios profundos y... También Frecia la pilló el tiempo ahí. Vamos de a poquito ir aprendiendo a controlar nuestros tiempos también en forma personal. Vamos a dar paso entonces a este minuto de presentación para Alberto Pizarro. Tu turno, Alberto. ¿Quién es la persona que está detrás del candidato? Bueno, muchas gracias Mercedes, muchas gracias por esta invitación. Es decir que, bueno, mi nombre es Alberto Pizarro Cháñilado, soy el único candidato a senador mapuche de toda la región metropolitana. Si bien nací en la región de la Araucanía, como muchos y muchas llegamos aquí a la región metropolitana en búsqueda de nuevas oportunidades académicas y laborales, tengo la fortuna de ser ingeniero agrónomo y tener distintos estudios de posgrado en distintas partes y actualmente me desempeño haciendo docencia universitaria en la Universidad de Chile y Universidad del Paraíso, específicamente en el área de administración pública, en el Paraíso y en los posgrados. Y bueno, el desafío justamente, como lo señalé anteriormente, puede representar a esas 800.000 personas indígenas que viven en la región metropolitana. Muchas veces se presenta a los indígenas como que solamente vivimos en ciertas regiones del país, en particular de la Araucanía, pero la mayor parte vivimos acá en la región justamente buscando oportunidades. Justamente eso es lo que busco representar como único candidato al Senado mapuche de toda esta región. Así que bueno, agradecer este espacio y poder compartir lo que son nuestras propuestas y poder compartir. También le pilló el reloj a nuestro candidato. Vamos a dar paso entonces a Claudia Pascual para que pueda también hacer uso de su tiempo de presentación. Claudia, por favor, cuéntanos. ¿Estás muteada, Claudia? Ahora sí, perdón. Hola, soy Claudia Pascual Grau, como les decía. Soy antropóloga social, feminista, militante político-social desde los 13 años. He estado en... Fui parte, digamos, del movimiento estudiantil secundario desde fines de los 80, también del movimiento estudiantil universitario en la década de los 90 y luego me incorporé a los movimientos barriales por la defensa de los barrios y el patrimonio en Santiago y a los movimientos de mujeres y feministas. Fui concejala de Santiago durante... En dos elecciones, digamos, dos periodos y también fui ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer y me correspondió aprobar y tramitar la implementación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género siendo su primera ministra... La primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Soy madre también de un hijo de dos años y bueno, estoy acá con todas las ganas y la impronta de poder representar los derechos de las mujeres en el Parlamento. Muchísimas gracias, Claudia. Y concluimos entonces este primer bloque de presentación con Eugenio Ortega. Así que invitamos a Eugenio que nos cuente quién es la persona que está detrás del candidato. Saludar a Merced, a José y a todos los panelistas. Un gusto estar con ustedes compartiendo. Bueno, soy Eugenio Ortega Frey, soy demogedad cristiano, soy licenciado en Historia, magíster y doctor en Ciencia Política de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos. Dirigí un centro de estudio, se llama Centro Democracia y Comunidad en los últimos siete años, dedicado a la formación de dirigentes sindicales, jóvenes. Y estoy muy motivado a ayudar a hacer las transformaciones que la región metropolitana necesita. Además, en este momento histórico que estamos a punto de tener una nueva constitución que fue, creo, un anhelo de todos por tantos años. Así que un tremendo abrazo a todos y a compartir y poder conversar en esta ocasión. Muchísimas gracias a los cinco candidatos, candidatas que están hoy con nosotros. Concluimos este bloque. Bien interesante de reconocer, saber también para las personas que nos ven en el día de hoy. José, demos paso entonces al segundo bloque. Gracias, Mercedes. Estuvieron nuestras candidatas, nuestros candidatos ahí reñidamente con el minuto de respuesta. Así es que esperamos que estos dos minutos sean mejor administrados, que ciertamente así va a ser, para finalmente permitirles a nuestros auditores, a nuestros televidentes, a nuestros vecinos, vecinas, conocer esas motivaciones profundas que los convocan a este ejercicio de ser candidatos primero y ojalá representantes, a nuestros representantes mañana. Dicho eso, y sin más demora, por favor, Rodrigo Díaz, en estos dos minutos entréganos esas motivaciones profundas que te convocan a este paso tan importante. En dos minutos reproducir toda la historia de Chile sería bastante, no sé, ambicioso de mi parte. Lo que te puedo contar, sí, lo que te puedo contar es que yo llegué a este puesto, a este puesto de honor, ¿cacháis? Porque estoy postulando ser honorable. No solo por las ganas, yo soy ingeniero comercial, nuevo en política, tanto es así que ni siquiera estaba preparado para administrar un tiempo de un minuto en un debate. Eso no significa que no tenga el conocimiento, la experiencia y las ganas de hacer cosas. Entonces, cuando tú me preguntas el por qué estoy acá, cuáles son mis motivaciones, es representar, es representar de verdad. Hablamos de representación a través de lo que es la democracia real, democracia participativa, lo que no ha ocurrido en estos últimos años. Entonces, como representante, como postulante a un cargo en el Senado, en el Congreso, como quieran llamarle, traer la voz de la gente, traer la voz de las personas. Yo represento un partido que es el partido de la gente, que surgió en respuesta a todo lo que ha pasado en estos últimos 30 años. No de una forma violenta, al contrario, son personas que saben que tienen que haber cambios y confían en su representante, en este caso, en mí y en otros cinco candidatos más, de que seamos fieles representantes de ellos en el Senado. Yo veo un puente alto, no voy a llorar por mi situación económica, porque yo me he esforzado y yo sé que con lo que hemos trabajado podemos llegar perfectamente a dar una nueva mirada, a dar un nuevo esfuerzo, a dar un nuevo aire a un lugar en donde se han cocinado muchos acuerdos, en donde se ha manipulado erróneamente la política y por lo tanto se ha alejado a la gente, a la ciudadanía, de las decisiones. Entonces, en ese escenario, Rodrigo Díaz cree ser un buen representante para llegar al Senado y representar, obviamente, a una ciudadanía que está empoderándose cada día más. Gracias, Rodrigo. Nos ha quedado suficientemente claro y has hecho un muy buen uso de estos dos minutos. ¿Te das cuenta? Frecia, Quilodran, por favor, tus dos minutos. Mis dos minutos. Bueno, a partir de las demandas sociales que se generaron en el 2019 por la revuelta social, por las grandes manifestaciones en Chile, por la marcha de las mujeres en el 2020, el 8 de marzo, que fue inmensa, se generaron hoy día la posibilidad de tener una nueva constitución y por lo tanto es un momento histórico que hay que aprovechar sobre todo para nosotros la izquierda que peleó desde por lo menos de los años 80 en adelante por una nueva constitución una vez que instalaron la constitución del 80. La asamblea constituyente fue una de las grandes luchas durante la lucha contra la dictadura y que hoy día no es tan así, pero creemos que es un proceso que hay que profundizar debatir, aportar. Y desde el Senado también están las leyes que se van a bajar desde lo que salga de la constituyente, por lo tanto no da lo mismo quien llega al Senado o a la Cámara de Diputados en estos momentos en los cuales estamos viviendo una transición tan importante. También me preocupa el tema de la educación pública, me preocupa el tema de la salud y la salud integral y una salud que incorpore a todos y todas sin restricción la vivienda, el trabajo, la infancia y la tercera edad. me encantaría en el Senado hacer una propuesta de ley junto a a todas y todos aquellos que estén que estén de acuerdo en crear un ministerio de la infancia que se preocupe fundamentalmente de los de la infancia y la adolescencia más vulnerables y que no esté en mano del Ministerio de Justicia porque es el único país del mundo. Gracias, gracias, Freccia. Ahí se completaron los dos minutos, pero quedó en claridad cuáles eran esas motivaciones profundas que te motivan a este momento. Alberto, Alberto Pizarro, haga uso de sus dos minutos, por favor. Claro, muchas gracias, José. Bueno, efectivamente, y para mí como indígena y como mapuche en particular, es un gran desafío asumir esta candidatura, pues justamente como lo señalé en mi presentación, soy el único candidato mapuche de toda la región metropolitana y uno de los tres que hay a nivel nacional. ¿Y por qué lo señalo tan claramente? Porque más de 200 años de vida republicana, no sé si ustedes lo saben, pero en la última elección recién, tenemos a dos representantes en el Senado de origen indígena, Yana Progote Campillá y Francisco Huanchumi y Jaramillo. Es decir, tuvieron que pasar más de 200 años para que los indígenas tuviéramos representantes en dos regiones tan importantes como lo son la región de Atacambia y la región de la Araucanía. Y por cierto, acá nunca ha existido un candidato mapuche al Senado, por lo tanto, eso es una gran motivación. ¿Por qué? Justamente porque quiero representar a todos aquellos que por distintos motivos tuvieron que emigrar a esta capital, ¿no es cierto? En busca de nuevas oportunidades académicas y laborales y poder hacer su vida acá. Yo señalaba que más del 40% de los indígenas de este país vivimos en la región metropolitana, por lo tanto, necesitamos representantes que justamente luchen por instalar conceptos como el buen vivir de forma transversal en nuestra sociedad. Y me tomo de lo dicho porque me precedieron también. Ahora tenemos un gran desafío que es cómo le damos vida a esta nueva constitución que se está discutiendo actualmente y justamente le damos vida a esta nueva carta fundamental y por ejemplo legislamos para que el Estado plurinacional que espero sea parte de la nueva carta magna, ¿no es cierto? Se traduzca en políticas públicas claras y que justamente transversalicen la temática indígena y por cierto la interculturalidad en todos los ámbitos. Así como la temática de género generó fundamental transversalizarla y aquí tenemos a un gran representante de ello, también creo yo que la interculturalidad y la temática indígena debe ser adecuadamente transversalizada en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Gracias Alberto Pizarro Chagnilado. Eso es. Claudia, Pascual, por favor, haga uso de esos dos minutos que no tenemos duda de que nos va muy bien a utilizar. Sí, yo tengo como motivación la profunda convicción que el Parlamento y sobre todo el Senado debe representar la diversidad más completa del país. Hoy día tenemos un Senado que no representa todas las visiones socioeconómicas, no representa todas las visiones políticas del país, políticos sociales y desde esa perspectiva es además la cámara más conservadora del Parlamento y en ese sentido creo que es tremendamente relevante que pueda representar esas visiones más diversas del conjunto del país y por sobre todo también de la región metropolitana. Un Senado además que debe estar dispuesto a acompañar las definiciones de la nueva Constitución y por lo tanto asumir la aposta de lo que va a ser el trabajo de la Convención Constitucional. Por lo tanto ser también como motivación ser una senadora que esté dispuesta a apoyar todas las legislaciones nuevas que haya que hacer que den cuenta de la nueva Constitución, derogar todas las legislaciones que entren en colisión con la nueva Constitución y acomodar aquellas normativas que puedan ser acomodables. Desde esa perspectiva creo que necesitamos profundas reformas políticas, una democracia paritaria, participativa, representativa, plurinacional, pero por sobre todo con iniciativa de ley de la ciudadanía y con iniciativa también mucho más equilibrada de iniciativa de ley de los parlamentarios, no las mociones que tenemos hoy día que son sumamente restrictivas, por lo tanto deberá existir desde esa perspectiva también reformas políticas. Soy una persona que además va a estar absolutamente dispuesta a votar por la única moralidad y por lo tanto votar por el fin del Senado. Creo que la democracia y el Parlamento, en especial el Senado, deben saldar las deudas con las mujeres, con las disidencias sexuales, con pueblos originarios, con niños, niñas, adolescentes, con personas mayores, con el medio ambiente. No puede ser que esté durmiendo hace tres años la ley integral por una vida libre de violencia en el Senado. Que esté durmiendo también el 40 horas semanales y que esté durmiendo también, por ejemplo, Claudia, ahí. Pero quedó prístinamente presentada cuáles fueron y cuáles son las motivaciones para enfrentar este desafío. Eugenio, Ortega, Frey, sus dos minutos. Por favor, candidato. Bueno, yo coincido con varios de los que han dicho que estamos en un momento histórico. Hace 40 años mi abuelo Eduardo Frey Montalva supuso la dictadura de Pinochet y pidió una asamblea constituyente. Tuvimos 40 años de una dictadura que dividió, que impuso un modelo de sociedad desigual. y hoy tenemos una tremenda oportunidad y creo que todos tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para que esta constitución sea una verdadera casa que nos corige, que nos represente, que tenga la legitimidad social. Segundo, tengo una motivación que creo que la región metropolitana necesita profundos cambios. Esas transformaciones que queremos se tienen que aplicar en la región metropolitana. creo que tenemos que darle más facultades al gobernador para enfrentar esos problemas, los problemas de desigualdad, el problema de delincuencia, que sigue siendo uno de los problemas más dramáticos de la región metropolitana, los problemas de transporte, el drama verdadero que tenemos con los más de miles de familias que están allegadas y que necesitan una solución habitacional. Tenemos problemas sociales, problemas económicos y superar un gobierno ineficaz, indolente de la derecha que le trajo tanto dolor a nuestra patria. Así que es el momento de construir, de generar esas transformaciones y creo tener preparación, alegría, fuerza para, junto a muchos más, construir esa unidad social y política como ha señalado Yanna Prooste para hacer esas transformaciones que Chile requiere. Gracias, candidato. Eugenio Ortega Frey, hacer entonces el punto Mercedes de que hemos culminado este primer bloque a mi modo de ver de manera bastante buena en orden a que cada uno los ocupó adecuadamente y nos han quedado también claras las motivaciones que los convocan para este desafío de la representación. Por tanto, y sin más demora, Mercedes, pasamos al segundo bloque referido a las preguntas. Sí, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a este bloque, sorteamos las preguntas previamente y vamos a leer, yo las voy a leer con calma para que tengan el tiempo de elaborarla y después tienen el minuto para desarrollar su respuesta. Entonces, comenzamos con Rodrigo, sorteó el número 7 y la procedo a leer. Dice así, el caso Corpesca permitió verificar que la ley de pesca tuvo oscuros orígenes. Hubo parlamentarios que fueron condenados por esta situación y ahora se pide derogar esta ley. ¿Cuál es su opinión frente a este caso y qué propone para que en el futuro no se promulguen leyes hechas a la medida de algún grupo de interés? Primero, gracias por la pregunta, quiero hacer un comentario antes, quiero explicar que nosotros somos un partido nuevo y me extraña que partidos que ya hayan estado en el gobierno tantos años, ya sea en el ejecutivo o en el parlamento, digan ahora que quieren hacer modificaciones y que ahora sí van a trabajar. Nosotros somos un partido, el partido de la gente es un partido primero autofinanciado, el que sale de campaña de terreno, o sea, pagándome mis propios flyers, soy yo, el que va a visitar a las personas, casa a casa, puerta a puerta, soy yo, porque no tengo ni ni siquiera el dinero, no quiero invertir en campañas políticas costosas, onerosas, pidiendo un crédito o pidiéndole a una empresa que me financie, porque eso significa que el día de mañana me van a llamar por teléfono y me van a decir, por favor, como yo te financé la campaña, ahora tienes que hacer una ley a mi medida, eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy, mi única deuda va a ser con los votantes, eso tiene que ser la limpieza y la transparencia y el estándar Muchísimas gracias por la respuesta Rodrigo, vamos entonces a leer la pregunta para Fresia, pregunta número 8, dice así, en la ciudadanía existe la sensación de falta de justicia y la existencia de una justicia para ricos y otra para los pobres, en esto tiene mucho que ver la existencia de los abogados integrantes designados por los gobiernos de turno, ¿qué opinión tiene usted frente a esta situación y cómo se podría asegurar la justicia independiente del poder económico de los imputados? Mire, en realidad es cierto que en la ciudadanía existe esa sensación y no sensación sino que en realidad es una realidad de la falta de justicia en todo sentido y si hay una justicia que favorece fundamentalmente a los ricos y otra justicia que favorece a los pobres por ejemplo las colusiones tremendamente grandes del papel higiénico del pollo del retail etcétera etcétera los dueños de esas actividades comerciales reciben penas de penas muy ínfimas sin embargo para los pobres hay una ley que castiga demasiado pero también tiene que ver con la injusticia social que viven todos los días las personas que no acceden ni a la educación ni a un trabajo ni a un salario disculpen todo de nuevo digo que sí es una sensación y una realidad que hay dos justicias parece que tenemos un problema de conexión con frecia vamos a ver ahí si logra ella se activó mejorar esa conexión ahí estamos escuchando nuevamente ya estaba diciendo que si en la ciudadanía existe esa percepción de que existe una justicia para ricos y otra para pobres pero también es una realidad porque por ejemplo en las colusiones de los grandes acabo el tiempo de respuesta para no tuve casi tiempo para responder si nos sucede a veces que tenemos este problema en las conexiones tratemos de recuperar en la próxima respuesta agregando un tiempito adicional para que puedas desarrollar mejor la idea ya perfecto bien vamos entonces con Alberto quien sortió la pregunta 13 la voy a leer dice así estos últimos días nos hemos informado de los detalles de la venta de domingas por parte de la familia del presidente al grupo penta operación realizada en paraísos fiscales que opinión le merece esta operación y de qué manera se podrían evitar estos negocios bueno decir en particular que me parece pésimo y bueno y bastante recurrente lamentablemente en el actual presidente que aproveche su información privilegiada justamente para seguir haciendo negocios mientras tiene la más alta responsabilidad en nuestro país yo creo que eso debe ser castigado con la máxima del rigor y por cierto apoyo completamente lo que es la concesión constitucional y eso tiene mucha relación con la pregunta anterior que acá no puede seguirse encarcelando la pobreza yo creo que eso no lo podemos seguir permitiendo y como futuro senador estoy disponible justamente para hacer los cambios que sean necesarios para que esto no siga replicando yo creo que buena parte del enojo y de la rabia y de lo que se generó en el estadio social tiene que ver con la sensación de injusticia de que es justicia para ricos es justicia para pobres y que generalmente se sigue encarcelando a la pobreza pues los ricos a lo mucho les dan clases de ética y eso no puede seguir pasando muchas gracias por la respuesta Alberto Claudia pregunta número 3 la leo dice así en el último tiempo han surgido voces de constituyentes y candidaturas que plantean la futura revisión de tratados internacionales hace unos días un grupo de cancilleres manifestaron su inquietud frente a esta propuesta ¿cuál es su opinión frente a esta polémica frente a esta tensión? yo creo que es absolutamente pertinente revisar tratados internacionales que pongan en cuestión la soberanía del país sobre sus recursos naturales sobre sus formas de desarrollar la economía y sobre también por ejemplo la pérdida incluso de la soberanía sobre la propiedad intelectual sobre todo lo que podamos producir en nuestro país me parece que la revisión de los tratados de libre comercio que entiendo que es en función de esos temas principalmente puede ser parte de un espacio de deliberación que podamos tener como país lo cual no significa que no se van a permitir las inversiones extranjeras en nuestro país ni nada pero debiéramos tener mejores condiciones para ese tipo de desarrollos en nuestro país no puede ser que no podamos que por ejemplo las semillas en nuestro país sean dueñas grandes empresas internacionales y no quienes han sido los que históricamente han sido los dueños de la misma se acabó ahí el tiempo tenemos ahí que hacernos expertos en el manejo del tiempo porque nos van solo habían dicho que eran los pueblos originarios los dueños por si acaso se agradece el texto que faltaba entonces Eugenio pregunta número uno dice así el cuarto retiro de fondos previsionales está actualmente en trámite en el senado y con una gran presión tanto a favor como en contra si usted fuera senador y tuviera que votar este proyecto ¿cuál sería su votación y por qué votaría así? como llegué tarde me tocó la premiada no bueno yo estoy a favor del cuarto retiro creo que todos sabemos que vamos a requerir una tremenda reforma previsional que el sistema de FP se agotó que no funcionó que fue un verdadero fraude de la dictadura y que llevamos años en que no se han puesto de acuerdo todos los sectores sobre esta reforma así que es una política que tiene problemas todos lo sabemos pero ante un gobierno ineficaz indolente que llegó tarde fue la única fórmula para muchas familias para sobrevivir para a veces operarse para pagar la educación de un hijo así que yo estoy a favor obviamente eso nos va a poner mucha más tensión para la necesaria reforma previsional que vamos a tener que hacer y creo que la propuesta que ha hecho Yarnas Rodoste de 225.000 como piso universal es un buen piso pero obviamente esto va a requerir un trabajo político y un consenso importante para hacer una de las grandes reformas pendientes que tiene Chile Muchísimas gracias concluimos esta primera ronda de preguntas con muy buenas reflexiones vamos entonces con la segunda pregunta para Rodrigo que es la número 10 dice así En muchos lugares se han organizado protestas ante la presentación de algún proyecto que condenaría a las personas a vivir en una zona de sacrificio y esto pese que la constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación ¿qué haría usted como parlamentario para evitar que sigan existiendo zonas de sacrificio en nuestro país? Primero la fiscalización tener en claro que lo que nos ha llevado a vivir en zonas de sacrificio no solamente es la permisividad de la ley sino que también la aplicación de las normas como parlamentario velaré por la promulgación de leyes que vayan en función y en pos directo de las personas y de las familias ahora insisto llevamos muchos años bajo un régimen que nos lleva de izquierda a derecha con partidos que ya llevan mucho tiempo en la política y sin embargo cada vez que hay elecciones se nos ofrece el regalo de que ahora sí vamos a trabajar nuestro partido tiene alineamientos claros nuestro programa es el único programa de gobierno que habla explícitamente de medidas ambientales de medidas sociales de medidas económicas que van en directo beneficio de las personas y te lo digo con mucha propiedad porque el que participó directamente en la concreción de este programa fui yo como coordinador sabemos que alcanzó a decir que había sido protagonista en ese proceso así que agradecemos la respuesta a Rodrigo precia si el reloj por favor le da un tiempito más ya que en lo que anterior estuvo un poco cortado lo vamos a agradecer ahí al switch que pueda hacer esa concesión la pregunta es la 16 dice así la rebaja de las dietas parlamentarias es una medida que goza de mucha popularidad en la ciudadanía sin embargo en el congreso los parlamentarios nunca han estado a favor de una rebaja fue el estallido social el que permitió que se hiciera una rebaja entre el 25 y el 30% ¿qué opinión le merece esta medida y cuál sería su compromiso al respecto? en realidad creo que todo lo que tiene que ver con el servicio público debiera estar regulado de verdad en relación a los salarios que reciben los profesionales y la gente en general creo que las dietas parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado son demasiado altas y que por lo menos se tendrían que reducir a más del 50% a menos reducirla al 50% y estoy de acuerdo con una sola Cámara ojalá la Convención Constitucional proponga una salida de para el aparato legislativo de una sola Cámara la Unicameral y quería agregar lo que no había dicho antes que era la colusión de los empresarios que sí tienen justicia para rico que la envían a clases de ética y los pobres con penas tremendamente altas sin reinserción social y entonces tenemos que de nuevo empiezan a delinquir y caen de nuevo presos y es un círculo vicioso que no tiene no tiene un objetivo concreto de salvar a esas personas de la pobreza ni de la injusticia social ni de reinsertarlas realmente en el país muchas gracias prece por tu respuesta Alberto pregunta 15 es así en el programa tolerancia cero el vicepresidente de la convención constitucional indicó que el próximo gobierno podría ser transitorio en una duración de menos de cuatro años lo que provocó fuertes reacciones de personeros de gobierno también puede ocurrir con el periodo parlamentario qué opinión tiene al respecto yo creo que en realidad la opinión que puede tener cualquier demócrata que hay que respetar el resultado de la convención ellos están mandatados justamente para escribir una nueva constitución y por lo tanto lo único que uno puede hacer es acatar lo que se defina en esa convención así que en realidad yo creo que va a estar bien las definiciones que ellos tomen a mí me preocupa y como futuro senador o si no existe bueno luchar para que justamente lo que aparece en esa nueva constitución tenga una bajada legislativa y esa bajada legislativa a su vez tenga las adecuaciones de política pública necesarias para que la nueva constitución no quede en letra muerta y realmente se traduzca en cambios concretos para la ciudadanía muchísimas gracias Alberto por tu respuesta Claudia pregunta 14 dice así son muchos los casos de personas mayores que a pesar de haber cumplido la edad de jubilación deben seguir trabajando para poder subsistir ya que los montos de jubilación no alcanzan para llevar una vida digna pero este problema no lo viven las personas de las fuerzas armadas que nunca debieron cotizar en las AFP ¿cuál sería su propuesta para evitar que en el país existan jubilaciones que aseguran una vida digna y otras que condenan a vivir en la instancia? la propuesta tiene que ser un nuevo sistema de pensiones único para todo el país y que nos permitiera tener además un pilar solidario un pilar de reparto y además también mantener porque obviamente la gente tiene sus ahorros previsionales individuales mantener ese ahorro individual digamos pero sí con claros componentes con los otros dos componentes digamos de pilar de reparto insisto y el pilar solidario y además tener como criterio la solidaridad intrageneracional vale decir los que ganan más con las que ganan menos generalmente que somos las mujeres producto de la brecha la brecha salarial y producto de la cantidad de años que cotizamos menos y las lagunas previsionales y por otro lado la intergeneracional vale decir los que actualmente estamos trabajando ser absolutamente solidarios con los jubilados y las jubiladas me parece que no podemos tener sistemas en donde las fuerzas armadas son totalmente privilegiadas en comparación a las jubilaciones muchísimas gracias y la última pregunta para Eugenio pregunta número 6 dice así actualmente en la designación del fiscal nacional debe intervenir el senado la designación del fiscal nacional Jorge Abbott está siendo cuestionada porque se reunió con senadores que estaban siendo investigados por financiamiento ilegal de la política y porque tras su designación dichas investigaciones fueron detenidas ¿cuál es su propuesta para que la designación de altas autoridades no responda a intereses políticos? A ver primero señalar que estoy absolutamente con lo que dijo Claudia sobre el tema previsional eso es muy importante eso mira yo creo que no hay ningún sistema de designación que no tenga un componente político que no haya alguna institución que tenga que realizarlo así se realiza en todos los países del mundo la corte suprema americana es elegida por el congreso americano y así en todos los países lo que tenemos que lograr es mucha más transparencia yo creo que cuando logramos transparencia cuando logramos que la gente conozca los procedimientos se puede tener un resultado efectivamente cuando hay este vínculo lobby empresas políticas se producen estos espacios oscuros y gracias a Dios hemos avanzado como país con la ley de financiamiento que puede ser el financiamiento de las empresas pero tenemos que avanzar mucho más en estos mecanismos que todos permitan saber conocer los currículums pero es imposible lo ha atrapado el tiempo candidato vamos a agradecer a estas respuestas que nos han entregado sin duda que ayudan mucho para que las personas puedan ir tomando decisiones informadas respecto de por quién votar en la próxima elección José vamos entonces a nuestro último bloque cerrando ya nuestro encuentro del día de hoy gracias Mercedes en este bloque entonces permite dos minutos para cada uno de las candidatas y de los candidatos solamente tratar de recoger alguna idea que haya quedado allí instalada no necesariamente todo lo desarrollada invitar a votar por ustedes y si es necesario instalar algo que no se les preguntó o que no comentaron este es el momento ahora es cuando así es que por favor en ese tenor entonces Rodrigo Rodrigo Díaz sus dos minutos de cierre y gracias a todos por la invitación insisto en un punto es el partido de la gente la gente está tomando de alguna forma un poco ya de empoderamiento se está dando cuenta de que si nos dejamos llevar si que nos dejamos estar vamos a perder Chile y lo vamos a perder en manos de los partidos políticos antiguos tradicionales los grupos económicos que lo financian aquí no podemos desconocer que el caso suquimich por ejemplo financió a políticos de izquierda y derecha no estoy hablando de los que están acá ya estoy hablando de la política en general o sea caso suquimich es un caso que todos pueden conocer no voy a desconocer el caso mobgate carabineros perdón los grupos económicos y los de falco y los situaciones nos han llevado a estar como estamos y nos han dividido en izquierda y derecha nos han dividido porque si tú apoyas el estallido social eres de izquierda y si tú no lo apoyas eres de derecha pero nadie ha mirado nadie ha visto que las familias el país está sufriendo el país está trabajando por recuperando recuperarse y no lo podemos hacer porque la política está coaptada por los grupos económicos y los partidos políticos tradicionales eso significa que necesitamos renovación nuestro partido independiente del líder o de la persona que esté sentada acá nuestro partido recoge a la gente en su totalidad tuvimos democracia absoluta en la elección de nuestros posibles representantes tanto al Senado al Congreso al Cámara Ejecutivo y a los Cores o sea partimos desde esa base desde la democracia digital la democracia real la democracia participativa y estamos trabajando justamente para llevar a Chile hacia adelante somos un partido nuevo que busca una oportunidad que tiene como el slogan no caer en la sucia política ni de izquierda ni de derecha somos el partido de la gente gracias Rodrigo por tu planteamiento de cierre por favor Frecia sus dos minutos tus dos minutos Frecia aquí lo harán para cerrar ya gracias por la oportunidad que nos dan para poder comunicarnos con la ciudadanía nosotros vamos a luchar por la democratización plena de la sociedad en cualquier instancia y el Senado es una buena instancia para transformarla y ponerla al servicio de la sociedad también vamos a legislar para y por los trabajadores y trabajadoras de este país que no se han sentado jamás en la mesa de las negociaciones por lo tanto sus salarios son ínfimos no no pueden pelear por por una un valor de su hora del trabajo pero de verdad que nos vamos a comunicar con todas las organizaciones sindicales sociales de trabajadores para poder llevar sus aspiraciones al Senado queremos legislar también para la infancia y la adolescencia que están tan olvidadas en este país por una ley integral de salud y también que incluya la salud mental como fundamental en esta sociedad porque con la pandemia descubrimos o no en realidad se abrió el abanico de los tremendos problemas de salud mental que vive en nuestro país agradezco a todos y todas esta oportunidad voy por como candidata senadora por Unión Patriótica mi letra es la AM32 y de verdad es primera vez que postulo a cargo legislativo y si me eligen lo haré muy bien gracias gracias frecia gracias frecia por tu cierre Alberto Pizarro Yañilao sus dos minutos por favor candidato muchas gracias José y reiterar el agradecimiento por esta invitación y bueno por poder compartir con los candidatos y candidatas acá presentes ha sido un agrado decir que bueno mi compromiso de ser elegido senador en primer lugar es justamente hacer todos los esfuerzos para que justamente la nueva constitución que está por nacer se pueda implementar de la mejor forma posible sea cual fuere la decisión que se tome respecto al régimen presidencial por cierto si va a ser un sistema vio único amiral yo creo que hay que ser respetuoso justamente de estas definiciones que se están trabajando ahora y que nos va a permitir tener un nuevo país un país que se reconozca como plurinacional yo creo que es uno de los objetivos por lo menos para mí como indígena como más relevantes pues justamente de definirse como plurinacional hay una serie de elementos y de bajadas que van a ser necesarias de hacer para justamente que esto se materialice en la práctica y por lo tanto mi disposición a poder trabajar en aquello mi disposición también para incorporar lo que es la como visión indígena la rica como visión indígena este concepto del buen vivir del cumemuñén de forma transversal en todas las políticas públicas como una forma de también de no solamente dedicarlo o enfocarlo a lo que es la población indígena sino que a toda la población yo creo que no hay ninguna duda que buena parte de las razones que tuvo el estallido social de octubre del 2019 tuvo que ver justamente con las enormes desigualdades que aún persisten en nuestro país últimamente se han fijado mucho en las cifras microeconómicas pero la desigualdad sigue ahí presente y por lo tanto esta forma de ver este nuevo modelo de desarrollo que son parte de los desafíos de la nueva constitución y del futuro congreso que se ha escogido ahora el 21 de mayo así que vote por el número 20 muchas gracias gracias Alberto gracias por tu cierre Claudia Pascual tus dos minutos de cierre propuestas ecos y recoecos si lo primero una una idea para complementar también la respuesta anterior yo quiero invitarles a todos a todas y a todes a votar por un gobierno de transformaciones sin AFP creo que eso es un tema también que hay que incluir a todo lo que expliqué antes en términos del nuevo sistema de pensiones con un nuevo modelo de desarrollo con reindustrialización agregando valor a lo que producimos en nuestro país y no solo basarnos en las materias primas la explotación de las materias primas con garantía de derechos sociales vivienda, educación, salud pensiones, trabajo sueldos dignos con autonomía y reconocimiento de las disidencias sexuales de las mujeres de los pueblos originarios con transparencia en el ejercicio de la política con no corrupción y cuando hablo de no corrupción no solo en el ámbito del financiamiento de las empresas y de los empresarios a funcionarios o a militantes de distintos partidos que quiero decir a diferencia de lo que dijo otro de los candidatos aquí no todos los partidos fueron financiados por Sotimich así que pido un poco de mesura en esas palabras pero también a corrupción que ocurre en el ámbito de las relaciones entre las personas hoy día tenemos un candidato presidencial que es precisamente el del partido de la gente que le debe la pensión alimenticia a sus hijos y eso no debiera ocurrir ninguno pudiera llegar a ser candidato o candidata con una falla de ese tipo quiero también invitarles a votar por Gabriel Bolich quien representa ese gobierno de transformaciones y también a votar por la lista de parlamentarios y parlamentarias de apruebo dignidad donde soy una de las candidatas a senadora en la región metropolitana soy comunista soy feminista soy militante político social como les había dicho y mi número y mi letra y número es AR48 gracias Claudia por esos dos minutos de cierre que nos permitiste Eugenio Ortega Frey candidato sus dos minutos por favor igualmente agradecer comparto plenamente que Chile necesita transformaciones Chile como algunos creen no nació hoy es una larga evolución de lucha de transformación de búsqueda de verdad de justicia con los derechos humanos y tenemos que juntos construir este nuevo país se abre una oportunidad histórica esta oportunidad de tener entre todos un nuevo pacto es una oportunidad hermosa una oportunidad que tenemos que tener de esperanza creo que tenemos que trabajar por ese gran objetivo yo ese es mi compromiso hacer las transformaciones que Chile necesita con gobernabilidad con paz sin violencia y construir y construir esa democracia participativa que todos queremos los invito también a votar por Diana Rodoste esta líder indígena de Aguita mujer que ha luchado por la verdad por la justicia y apoyar a los que estén me sientan cercano en su postura número 23 y apoyar al nuevo pacto social para construir una nueva mayoría política y social que permite las transformaciones de Chile y invitar a todos a votar la democracia requiere la participación es el momento en que podemos participar y generar cambio así que a informarse a trabajar y tener esperanza que un nuevo Chile está surgiendo un nuevo Chile hermoso que podemos entre todos volver a crear y terminar con la desigualdad esa desigualdad lacerante que tanto daño nos hace tanto daño nos hace y particularmente la zona rural recordar que podemos también tener un cambio que nos permite tener más aguas gracias candidato quedó ese cierre bien diseñado en términos de las ideas fuerzas que estaba transmitiendo sin perjuicio de ese reloj que nos persigue regularmente Mercedes puedo solamente indicar que ha sido a mi modo de ver por lo menos una muy buena y nutritiva jornada que nos ha permitido conocer desde una dimensión distinta a nuestras y nuestros candidatos a senadores y senadoras cuestión que creo es de utilidad para irse realizando una convicción respecto de cómo hacemos la síntesis y el discernimiento para votar el día de mañana contar que entiendo esto va a estar allí disponible para que las candidatas sean los candidatos y por supuesto los vecinos y las vecinas sigan conociendo a partir de esto a quienes nos acompañan hoy día por mi parte Mercedes candidatas y candidatos muchas gracias por la compañía bueno así concluimos entonces nuestro primer encuentro con los candidatos a senador a senadora por la región metropolitana agradecemos su participación sabemos que están en tiempo de campaña que han dedicado un tiempo especial para estar con nosotros para que puedan todos los vecinos y vecinas votar informados este 21 de noviembre agradecer a todos los que nos acompañan por las redes sociales a través de Oveja TV UNETV y la página de la mesa de unidad social de la comuna de Pada de Gustavo no lo olvide